que estos dos jugadores no tiren, bueno, es un plan para eso, a este equipo le duele sacarle esta situación de juego con la cual arman todo lo demás, no sé, este pick and roll acá, 60 grados, bueno, cuando me lo pedí voy a zona, no lo tenés, o sea, trato de traerle una incomodidad, un enojo, hacer lo que no quieren en el partido en sí, y es para ese momento solo, no es el sistema. La segunda pregunta sería del pick and roll, por ejemplo, cuando estás en verde, ¿eres partidario de cambiar defensivamente temprano en la posesión o utilizas el reloj de posesión para cambiar? No soy partidario de cambiar temprano, yo creo esto, Carlos, que... Para hacer la torta esta que nosotros somos cuando estamos en un equipo, todos los ingredientes son importantes, todos los ingredientes son importantes. Pero hay uno que para mí es el más importante de todos, que es el jugador. Entonces, en el sistema de juego defensivo yo uso más o menos mi sistema de juego defensivo y hago que los jugadores se adapten a él. En el ataque no, yo construyo en función de los jugadores que tenemos siempre, pero acá estamos hablando de la defensa nada más, pero la realidad, vos tenés a Esconocini de dos en un equipo, y a Nocioni de tres, como tenía el Vasconia con... Y bueno, ahí vos cambiás temprano, cuando vos querés cambiar. Si el problema lo tiene el otro, porque vos le saltaste arriba y te lo aguantan de una manera... Vos tenés de Escolta a un gran tirado de tres puntos, pero que mide un 88, vos no podés estar cambiando tan temprano, si tu base y tu Escolta no pueden. Entonces, hoy mi situación, que nunca es mía, que es del equipo, a mí me pasa todo lo mismo que le pasa a mi equipo. Yo dirijo al equipo, no dirijo para mí. Entonces, hoy mi situación es que está lo suficientemente agresivo y como me gusta, cambiando en el segundo pick and roll. En el primero la regla que conviene y en el segundo cambio. Pero, por ejemplo, con Guatanave de tres... Bueno, Guatanave es un jugador de dos metros cinco, que defiende a los pibos igual que los pibos de mi equipo, que es un cuatro, dos metros cinco, Kachimura, y con él ya cambiamos directamente. Todos los pick and rolles cambiamos en el primero, pero el uno y el dos cambiamos en el segundo. El repick no lo tomamos como segundo pick and roll, lo tomamos como repick y tiene una contestación de repick, ¿no? Se pasa por arriba, el repick y los últimos siete segundos de posición siempre es cambio. Eso es un poco como utilizo los cambios. Perfecto. Y la última, Julio, para dejar de molestar. Esta más bien no tiene tanto técnico-táctico, sino de vida en Japón. Por ejemplo, me imagino que diriges o en castellano o en inglés y tienes un traductor, ¿cierto? Yo llegué con un traductor argentino, que había nacido en una colonia japonesa, y vivió acá en La Plata hasta los 25 años. Y entonces ya hacía once que vivía allá en Japón, y empecé todo con él. Cuando estuve entrenando me di cuenta, bueno, con él hago español-japonés. Reuniones individuales, reuniones de equipo larga, todo eso, español-japonés. Entrenando me di cuenta que aunque mi inglés no tiene la cantidad de palabras que tiene mi español, era mucho mejor inglés-japonés. Porque los dos ayudantes, el cuerpo técnico entero, el staff, es muy largo, menos una persona. Todos hablan perfecto inglés, todos estudiaron en Estados Unidos. Entonces, me daba cuenta que el entrenador asistente japonés, yo decía una palabra, vamos a suponer que yo decía, spacey. Entonces el tipo decía, yo decía, no, hagan el spacey. Entonces el tipo decía, ustedes vayan a la espalda, a la esquina, vos andás a la espalda de la defensa bajo la canasta o a la esquina. Entendía toda una cantidad de cosas que el traductor no podía entender, con una palabra o una oración. Perfecto, sí, esa era la pregunta, si se perdía mucho en la traducción o si te había sentido cómodo cuando... Se pierde, Carlos. Es inevitable que se pierde porque no estamos hablando ni de Argentina a Puerto Rico, ni de Puerto Rico a Argentina a España. No estamos hablando... Estamos hablando de Occidente y Oriente. Y se pierde, o sea, yo mando y el 100 no llega nunca jamás. O sea, para brindar llega el 80, 82, para estar en el empate 65, 70 y a veces llega a la mitad. Claro. Entonces todo me lleva mucho tiempo. Entonces, una hora antes del entrenamiento, en la reunión de coaching staff, yo ya tengo el entrenamiento preparado con los entrenadores, entonces se escribe el entrenamiento, lo ve todo el staff, se escribe el entrenamiento en inglés, se pone el japonés al lado, se aclara todo. En la cancha, un minuto antes de empezar, que eso ya lo hacíamos en Bernur de Rafaela con Leo, así que ahora más todavía, yo explico el entrenamiento en inglés y el traductor lo dice en japonés, los jugadores ven todo el entrenamiento antes de empezar a entrenar. Y también utilizamos videos, lo que quiero hacer, lo muestro, entonces ya intento que por varias herramientas de comunicación nos pongamos de acuerdo porque es algo que, yo hace tres años que estoy, todos los días que voy a la cancha, lo primero que pienso es cómo me puedo comunicar, porque es algo que va a estar siempre. Y bueno, nada, después me ha pasado de que en un momento, a los meses de estar y que yo toque a un jugador y se ponga duro como una piedra, puntar y decir, mirá, yo soy latinoamericano, esto para nosotros quiere decir, son mis jugadores, estamos juntos, yo te quiero, vamos, porque ellos no se dan un beso ni la mano cuando se saludan, y en el lugar de trabajo el contacto físico no es algo que está dentro de la cultura. Entonces yo le dije, si a ustedes no les molesta, es algo más, y les pareció bien. Entonces hay jugadores que ya están en el primer momento y eso está. Y cuando viene algo nuevo y yo lo toco y ese se queda duro, se ríen, bueno, pasa un poco todo esto. También te aclaro que yo me he adaptado en todo al básquet japonés y a la cultura japonesa para poner un par de cambios, ¿viste? Ponerle los contactos. Hubo un momento que yo tengo asistente argentino, uno, llama a Herman Mándole, y Herman mostraba la defensa y decía, bueno, para acá con el... acá, empujá. Y los jugadores ponían los ojos así. Entonces, pero no se puede, full. Y bueno, tuvimos que empezar a hacer videos, ellos admiran la NBA, de jugadores de la NBA parando un drive con el contacto y ahí iluminar la parte que decía legales, contactos legales, porque si no es legal, no lo van a hacer. Claro. Y bueno, soy yo el que fui allá, y soy yo el que se que me está ahí. Bueno, gracias, un lujo, como siempre. Carlos, con Leo me pasó lo mismo, con Leo Gutiérrez me pasó lo mismo, yo decía que pares con el contacto, y decía, no, no es legal. Entonces, se lo tuve que hacer un video. Carlos, quiero hacerte una aclaración, hay 96 personas en la reunión, y si a vos se te ocurre hacer todas las preguntas hasta que esto termine, va a haber 97 felices. Muchas gracias. Yo voy a decir una sola cosa antes de que salga Carlos. Que, obviamente, que por supuesto que yo tengo admiración y respeto por lo que él hace, contándonos una parte de la NBA, que él vive de más cerca y todo, también. Pero yo tengo, desde antes de un torneo sub-22 que yo dirigí en Australia, Carlos también, Carlos jugó la final del mundo en ese torneo, el más alto concepto que se puede tener un entrenador por Carlos. O sea, que es anterior a su vida en las cámaras de televisión, y bueno, tengo el mayor respeto por él. No, gracias. Bueno, vamos a algunas preguntas de los mortales, de los normales. Somos todos mortales, somos todos mortales. No, no, mortales, normales, normales, normales. No, lo que pasa es que a alguien le van pasando cosas y ya está. Para nosotros, como te pasa a vos, que Carlos esté con nosotros y que pregunte que te digo es como que estamos en, bueno, en Disney. Estamos en Disney y él vive en Disney, así que estamos bien. José Luis quiere hacer una pregunta, está levantando la mano. Bueno, hola Daniel, hola Pablo. Me pude meter en su horario algún día. Acá en Río Gallegos estamos volviendo a los entrenamientos con mucho protocolo, pero por eso por ahí uno no puede venir estos días a escuchar un poco. Julio, la consulta era cuando vos tenés en un partido que vas pensando situaciones tácticas, ¿te gusta guardarte algunas cuestiones para probarlas dentro del juego pero avanzado este o te gusta alargar con lo que ya tenés pensado? Hace un par de días con Matías Huarte, el técnico argentino, estuvimos charlando y debatiendo sobre esa situación. Hablábamos también de los equipos que tenemos menos ¿cómo te puedo decir? Menos nivel desde lo individual hispanoamericano nosotros jugando contra San Lorenzo muchas veces tenemos que tirar esas cartas desde entrada porque no te podés guardar nada porque se te fueron a 20 puntos. ¿Cómo lo vivís vos si te gusta quedarte con ese tipo de cartas en la manga? No, no tengo un plan permanente, no tengo un plan permanente, no hago siempre lo mismo y me pasa parecido a lo que vos acabás de explicar. Cuando alguna vez se da que tu equipo juega bárbaro y tiene varios recursos y sabe lo que tiene que hacer y no hay una presión por resultados que no se dieron y el equipo sabe lo que tiene que hacer en la cancha si te podés poner a pensar en el medio plazo y guardar una cosa y tener otra herramienta más y todo. A veces hay necesidades y ponés todo lo que tenés de arranque porque esa victoria te puede significar una porción de tranquilidad mayor que cualquier otra cosa que hagas en el entrenamiento. o te puede pasar que jugues contra que vos seas el rival fuerte y al otro te puedas guardar o que vos seas el más. Por ejemplo nosotros con Japón jugamos un partido contra Australia bueno Japón no le había ganado nunca un partido Australia el partido lo planteamos para el primer cuarto o sea pusimos todo lo que teníamos para el primer cuarto porque en la medida cuando fuimos al medio tiempo tres puntos adelante ya era que en un partido de 20 minutos quizá tuviéramos en vez de 10% de chance de ganarle a Australia 25 y ahí lo que les dije es bueno el tercer cuarto es todo lo que importa porque si en un último cuarto gana cualquiera ¿no? y bueno obviamente estoy contando una película ganada una de 10 que se va a dar que Japón le gana a Australia bueno esa es una situación cuando nosotros jugamos contra un par sí que tenemos cosas guardadas y aparte acá te voy a decir una cosa que hasta hace 3 años no tenía que prestar la misma atención que ahora que es esta mi equipo hoy se siente más seguro si conoce el plan si sabe lo que va a pasar aunque sea el plan B no importa una vez 4 minutos en la práctica ya se siente mejor si digamos mi equipo es así si lo que hace le da resultado en el primer tiempo le da resultado y lo hace bien y le hace daño al otro equipo olvídate que lo va a jugar toda la posición hasta que termine el partido no van a abandonar eso que le está dando resultado como por ahí podría ser un equipo mío argentino que voy a decir escúchame si nosotros con esto lo estábamos matando ¿por qué lo dejamos de hacer? bueno esto en Japón no va a pasar pero si lo que ibas a hacer no funciona y hay que inventar algo sobre la marcha no nos sentimos tan bien entonces eso lo aprendimos durante el primer año todo y tuvimos que empezar a entrenar bueno termino con la idea anterior entonces cuando tenemos el plan A y ya lo entrenamos y sabemos que hay un partido y entonces un ratito bueno si esto no funciona el plan B va a ser este y hay una opción más que es esta otra y papá un ratito 10 minutos pero eso le hace bien a mí se sienten tranquilos y yo siempre lo que quiero que mis jugadores en la cancha estén tranquilos y confiados en ellos mismos ¿sí? y acá te digo una cosa ponele yo me voy rajando de San Lorenzo jugamos el 15 de julio del 2017 el último partido salgo el 18 llego el 20 me pongo a entrenar bueno estaba entrenando el primer mes bueno este sistema este pick and roll el comportamiento es así y si no tenés saca tiro andás ya y después allá penetración al otro lado tiro bueno llegamos siempre hasta el final había una ventaja antes mirá lees tomá la decisión si vos tenés el tiro antes tomálo porque después por ahí tirás uno peor después llegamos siempre hasta el final cosa que no era igual de San Lorenzo que le tenía que decir escuchá si no hay tiro lleguemos hasta el final ¿entendés? bueno entonces el único o el camino que encontramos fue entrenar los comportamientos de todas las situaciones posibles y cuando ellos lo ven van a la carpeta la agarren y juegan lo que tienen que jugar pero necesitan saberlo ¿viste? y bueno te digo algo ahora mismo por ejemplo este año empezamos así como le hice algunos cambios al sistema del juego ofensivo que mostré recién cambié algunas cosas para el ofensivo y ¿por qué? porque en el mundial jugamos una competencia contra mejores contra mejores o sea a nosotros nos costó competir con opción de victoria porque los rivales estuvieron más veces en ese lugar juegan en competencia Euroliga NBA muchos jugadores es más difícil bueno entonces si yo voy a dirigir los Juegos Olímpicos lo que quiero no quiero que termine el Juego Olímpico y decir fue una buena experiencia no va a servir quiero decir fue una buena experiencia no va a servir pero nosotros jugamos bien hicimos todo lo que podemos entonces en ese asunto lo que decidí ahora en estos últimos meses que yo veo que ellos les hace bien es nosotros ahora después del robo de balón jugamos contraataque siempre robo de balón contraataque atrás o dos abajo que es una transición con la esquina libre que tenemos que la armás rápido de cualquier manera como caen la armás no tenés problema entonces después del robo de balón esas dos cosas después de rebote defensivo una transición otra que tenemos que nosotros cuántos rebotes puede haber en un partido 30 de los cuales podemos tomar 21 22 bueno esas veces y después de canasta jugamos sistema y después de tiro libre otra transición que nosotros le llamamos Brooklyn porque tenemos la posibilidad de movernos rápido y entonces queremos llegar jugando bueno esas situaciones a los jugadores de mi equipo le hicieron bien de decir nosotros este es nuestro sistema este es nuestro plan y dan mejores cosas cuando si yo dirigiera un equipo argentino no haría eso si tendría en algunas situaciones decididas pero en otro podría en el momento tomar decisiones que acá no puedo tomar entonces bueno esto es lo que hago ¿no? Hay un tal Miguel que quiere preguntar Julio no sé si no sé quién será si lo conoce o no lo conoce hola Julio Miguel Lureta por acá un abrazo hola Michael qué alegría verte bueno para qué decir la felicidad que tengo por todos los éxitos que que has logrado así que recibo un abrazo inmenso y los deseos de que de que tú y tu familia estén muy bien muchas gracias te quería hacer una pregunta tiene que ver con qué grado de libertad le das tú a tus jugadores en la toma de decisiones con respecto al pick and roll o está todo muy establecido no yo le doy y me gusta darle pero el tema es que es muy importante saber si al jugador le gusta tenerla o sea yo creo que al final dirigir a un equipo es recontra importante conocer a tu jugador todo lo que puedas los jugadores viste todos los jugadores tienen un botón uno lo tienen acá otro acá otro bueno me estoy señalando el bolsillo otro se sienten felices con un poco más de libertad esa libertad le da compromiso y se responsabilizan otro prefieren que se lo organice entonces a mí me gusta darle libertad a los jugadores ahora ahora el equipo que yo dirijo tiene una necesidad de por un lado de saber el plan y por otro lado de entenderse conmigo que que no tenemos la posibilidad espontánea con un jugador como en Argentina que yo le digo esto no no hace esto otro mejor porque tal cosa el no hace esto otro mejor me llevaría más tiempo acá con lo cual tengo que tener todo bastante organizado antes pero a mí me gusta darle libertad al jugador para mí un equipo está en el nivel más alto que puede cuando los jugadores compran el sistema de juego lo hacen propio y se encargan de hacerlo cumplir ahí no hay ninguna cosa que vaya más arriba porque la pelota en la cancha la tienen los jugadores es más cuando a mí los jugadores ponele pick and roll bueno vamos atacar el pick and roll así yo que sé si los jugadores vienen y me dicen y si viene más de uno o si vienen los dos que los juegan o si vienen tres y te dicen ¿por qué no hacemos esto? si lo que me dicen es malo le voy a decir mira no porque va a pasar esto esto si lo que me dicen es mejor se instala en el momento y si lo que me dicen es igual se instala también se instala también si es igual de bueno que lo que yo le estaba diciendo también porque cuando vos le permites a un jugador que haga lo que él cree está convencido y todo va a poner todo lo que tiene para que eso esté bien ejecutado y al final la ejecución es lo más importante de todo es más importante la ejecución que la táctica ¿no? me parece a mí ¿son creativos los modores japoneses salen del molde? no se fue el audio estoy pensando a ver viste que acá nosotros en nuestra liga pedimos minutos nos faltan 15 segundos pasé salvo en la pizarra y después capaz que por ese motivo tenemos un jugador con talento que sale del molde y hace otra cosa a veces bien a veces mal no bueno lo que pasa es que el jugador en el campo decida es lo lógico y una necesidad o sea porque por ahí que le dibujaste está sobre defendido y tiene que ir por otro lugar y mejor que decida entonces mirá algunos sí y otros no pero lo que yo detecté que más le complica a la generalidad es el caos no crear o no crear si no hay un plan si no hay algo claro no funciona porque digamos tiene que ver con la cultura en la que ellos funcionan con ellos en el colegio con ellos entonces una cosa es si son creativos o no son creativos y otra cosa es el caos o o el orden bueno son mejores en el orden que en el caos lo otro creativo o no porque de hecho ojalá se pueda seguir desarrollando nosotros ahora tenemos el equipo apoyado el progreso que el equipo ha hecho nosotros ahora en Asia y Oceanía venimos de nueve partidos seguidos ganados el primero fue en junio del 2018 contra Australia y el último fue ahora con China Taipei de visita el noveno esto muestra por eso clasificamos para el mundial porque ganamos ocho seguidos esto muestra el paso adelante que nosotros dimos en Asia y Oceanía podemos perder partidos pero le podemos ganar cualquiera ya antes conté que en el mundial no tuvimos a la altura de la competencia mundial de los mejores no tuvimos a la altura lo que le cambió la cara al equipo fue un nacionalizado americano pero Hachimura y Watanabe primero Hachimura tiene 22 años hoy él debuta con 19 para 20 hace 25 puntos el día que debuta y ganamos los cuatro partidos que jugamos con él hasta llegar al mundial y Watanabe tiene 25 bueno nosotros con estos dos y Uda y Baba un 2 de 1.95 primero corrimos uno de posición 4 a 3 y otro de 3 a 2 ¿no? se ha hecho un upgrade en la talla y estos jugadores tienen una condición atlética superior al average en Japón y Hachimura lleva 4 años en Estados Unidos y Watanabe 5 con lo cual ya empiezan a tener cosas de otra competición y les traen al equipo algunas cosas que le están haciendo muy bien no solo tenemos ya tres jugadores o cuatro que juegan arriba del aro que tienen una condición atlética sino que están jugando en la NBA o en la G League con lo cual eso ha sido el principal paso para adelante nuestro son estos tres pibes en lo que se apoya el equipo hoy que tienen 22, 23, 25 el nacionalizado en un momento en el 2017 festejamos la volcada en los entrenamientos sin oposición bueno porque vos vivís lo que es tu equipo vamos esto así bueno y ahora estos chicos subieron en 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 Asia y Oceanía que es la nueva región de la FIBA Oceanía Integrada Asia desde el 2017 Australia está solo en el primer escalón solo es la mejor escuela de básquet que hay en toda esa región y está solo en el siguiente escalón están Irán Filipina China Corea Nueva Zelanda y nosotros fuimos ahí ahora ahora es importante quedarnos ahí fuimos ahí nos estábamos en el tercer escalón nosotros este partido ahí el video de este partido que es donde puse la defensa del negro y el azul con China Taipei nosotros en el 2017 perdimos con ellos de locales por uno y después las siguientes dos veces que fuimos a la cancha de ellos en la vuelta de la ventana y ahora en el comienzo de esta ventana le ganamos las dos veces por 40 puntos hemos dado un paso adelante en la región a nivel mundial o en el próximo juego olímpico es otra categoría pero es lo que hay que intentar es el próximo desafío bueno sería bueno que un chico que tuviste dándole órdenes y ahora él da órdenes te pueda hacer alguna preguntita ¿no? ¿qué opinás? Leo pero daba las órdenes él daba las órdenes a ver Leo no sé si tendrás algo para aportarnos pasa que él tiene secretos que me pueden develar digamos bueno uno lo puede tirar acá ¿cómo están todos? buenas tardes hola Leo un placer Pablo Daniel bueno Julio a todos la verdad que un placer estar acá ya tuve en otras charlas porque no prendía la cámara me da un poco de vergüenza nada más pero estuve participando y escuchando a la gente que estaba hablando y la verdad que es muy lindo los felicito por lo que están haciendo la verdad que es un placer para para entrenadores jóvenes nos viene muy bien por más que parezca que tengamos experiencia por haber jugado mucho tiempo en el básquet es totalmente distinto así que que nada se aprende todos los días eh nada yo estaba estaba anotando ya Julio ya lo jodí bastante eh lo voy a seguir jodiendo para que para escuchar sus consejos la verdad que a mí en mi carrera me ayudó muchísimo y fue una de las personas que me empujó a ser entrenador eh así nada lo que estaba haciendo que mirando yo hago mucho lo que hace él o intento eh por no lo haga práctica ¿no? y y yo tengo una regla del cambio de cambio defensivo cuando hay una penetración de de picanrol eh nosotros lo llamamos suelto creo que hay muchos lo pueden llamar igual nuestra regla es el cambio se comunica pasando línea de tiro libre quería saber si vos le ponías un lugar y quién comunicaba el cambio lo comunica el pivo eso a todos lo lo comunica el hombre grande ¿no? el que está viendo toda la acción y ahí en el mismo lugar Leo cuando eh digamos la idea era siempre tiro libre y ahora viste que que te hacen la viborita entonces se te meten y salen para traer al pivo y te tocan la bola ahí abajo entonces de que está la viborita es bueno cuando tiene los dos pies en la pintura y en camino al aro pero claro esto es fácil decirlo y después el pivo tiene que estar viste escaneando está en camino al aro tiene los dos pies en la pintura tiene uno y medio pero es eso es cuando el jugo nunca nunca afuera de la pintura nunca eh nunca el hombre grande tiene la responsabilidad de la parada y tiro nunca afuera de la pintura y cuando tiene los dos pies en la pintura y está en dirección al aro es cambio que si que si vos tenés claro que está en dirección al aro y está en el tiro libre también es lo mismo el asunto ahora mismo es que hay bases jugadores que 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 saliendo de un zíper y se te meten y te congelan y te meten un pie abren y le tocan al pivo o al tirador de tres puntos y soltaste toda la rotación y bueno también es un poco importante eh antes de hacer el último ajuste con los jugadores saber contra quién vas a jugar si vos vas a jugar contra un eh jugador que tiene cinco puntos de promedio y catorce asistencias tocando la esquina y todo bueno te voy a cambiar eh un poquito después cuando sepa que realmente vas a ir a atacar tenés el video para apagado pablo alberto tenés una pregunta levantaste la mano si si pablo si si pablo 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 una es ¿cuánto te sirvió dirigir a jugadores distintos a los que dirigías acá en Argentina en en cultura en educación y demás algo ya dijiste pero bueno por ahí si podés ampliarlo un poquito y lo otro era si habías visto algo en su función de técnico de la selección mayor de Japón ¿cómo es la competencia interna de Japón? ¿cómo es el esquema de competencia de las divisiones superiores y de las divisiones formativas? Sí a mí me sirvió en estos tres años tuve que aprender algunas cosas nuevas o dejar de usar algunas herramientas y buscar otras porque cambió el lugar donde me desenvolvía también conocer el Basque de Asia conocer algo más aprender conocer algunas ligas es más conocer algunos países ¿no? yo que sé ir una semana a Irán y después ir a Qatar y jugar en Kazajistán y ir a Australia o a Nueva Zelanda y todo que son lugares que nosotros bueno siempre América y Europa siempre América y Europa me sumaron me sumaron he aprendido cosas nuevas de dirigir a los jugadores la verdad que he tenido que hacer y sigo haciendo un esfuerzo muy grande para poder comunicarme con lo cual he aprendido a usar algunas otras herramientas tanto de el idioma inglés o tanto de plataformas tecnológicas que me ayudan a poder comunicarme eso en cuanto a los jugadores estrictamente dicho en cuanto a mí como entrenador el sistema de juego y de trabajo que yo empleo hoy tres años después de haberme ido de San Lorenzo es mejor he mejorado mi sistema de juego y de trabajo he incorporado también dirigir una selección te permite revisar porque yo en San Lorenzo justo me tocó estar 11 meses por año jugando por diferentes razones lo que pasó con Liga competencia internacional partidos bueno 11 meses jugando he actualizado cosas de mi sistema de trabajo y de juego la inclusión de las estadísticas avanzadas ha sido uno en un staff más largo manejar otras herramientas para audiovisuales para utilizar con los jugadores después también en el entrenamiento de la técnica individual de los jugadores nosotros le llamamos vitamina copiado de la NBA vitamina porque vos le das lo que el jugador no tiene y porque es para él bueno hemos aprendido a incluir entrenamientos de 15 minutos de 25 minutos de 35 minutos y no dejarlos de lado y tenerlos activos y mostrándoles las imágenes que queremos 3, 4 veces o sea hay una cosa con la cual de hábitos de la Liga Argentina que que tenía cuando me fui de la Liga Argentina que los he actualizado y mejorado en el manejo del equipo también manejar un staff más largo ha traído me ha traído un progreso en cuanto a la competencia japonesa en el año 2016 estaba suspendida la Federación de Japón intervenida la FIBA la tenía intervenida y la persona que durante 20 años manejó el fútbol en Japón se hizo cargo del básquet porque iba a la FIFA y tuvo que ir a la FIBA y lo recibió un directivo que era en Fórmula 1 que era Bauman y bueno qué hay que hacer para arreglar el básquet bueno mirá déjame que lo mire voy a Japón lo miro y te digo entonces mirá tenés que hacer esto ya en un año esto en 5 esto en 10 bien esa persona se hizo cargo del básquet en noviembre del 2016 le levantaron la sanción y puso de presidenta de la Liga una medallista olímpica de volei que fue 7 años directora de la Liga de Fútbol es la presidenta de la Federación la presidenta de la JBA digamos la entidad que a mí me contrata yo soy el entorno de la selección y de presidente de la BILIC al que manejaba las finanzas de la Liga de Fútbol la BILIC acaba de terminar el cuarto año de edición o sea van cuatro ligas la BILIC para describirla de alguna manera todo lo que está fuera de la cancha está muy bien encaminado y hay que mejorar permanentemente y a más ritmo si se puede lo de adentro de la cancha la visión del presidente de la Liga de Japón es esta número uno desarrollar jugadores y equipos de nivel internacional bueno ahí hay que trabajar hay que hacer un upgrade en la talla en todas las competiciones hay que mejorar la condición atlética en todas las competiciones y los jugadores tienen que aprender a jugar bajo presión y bajo presión es en los playoff en la competencia internacional de clubes que no hay todavía y en la selección bueno esa es la visión uno desarrollar jugadores y equipos a nivel internacional la dos convertir el básquet en un negocio del entretenimiento van a toda velocidad todo lo de ese punto número dos te lo mide del oite y te va dando los avances que son impresionantes impresionantes cada año del otro la cantidad de espectadores la cantidad de dinero que ganan los propietarios porque digamos las canchas están llenas y el japonés es consumidor del producto de entretenimiento es la tercera economía del planeta y entonces van a la cancha y te compran la camiseta el gorro la carcasa el teléfono la entrada los pochoclos la cerveza todo te compran y ganan dinero con todo los equipos si ahí se juegan 60 partidos y yo estoy tratando hace tiempo de que vayan a 44 o 48 para que quede el lugar para las ventanas de clubes y de selecciones y y el presidente de la liga me dice lo que pasa es que hay que buscar otra manera de generar unos recursos porque los clubes ganan dinero por cada partido jugado y es difícil decir el dueño tenés que ganar menos dinero o sea estoy Alberto digamos la situación es la opuesta de Sudamérica o sea me explico lo que digo no solo es la otra punta del mundo sino nosotros es todo adentro de la cancha para afuera y ellos todos afuera de la cancha para adentro después la presentación de un partido en audiovisual es tope en la FIBA yo voy a una cancha y le digo al manager que linda la presentación de este partido yo que sé para la ¿cómo se llama cuando se disfrazan todos en Carlos en Estados Unidos Halloween para Halloween entonces 3D en el piso en las paredes los jugadores disfrazados toda la temática yo que sé si nos la preparó la gente de Chicago Bull o sea es todo allá ¿no? y el punto 3 es cambiar los estadios por arenas ellos se quieren ir de los estadios de 4 o 5 mil espectadores a 12 14 15 hoy día se están haciendo 4 arenas en la Liga de Japón entonces esas son las tres visiones con lo cual yo pienso que el básquet de Japón va a mejorar lo que no sé porque no puedo deminar el futuro es qué porcentaje pero bueno esta gente empezó en noviembre del 2016 cuando termine el Mundial 2023 y midan la Liga va a ser mejor y la selección va a ser mejor o sea que la BILIC va en un camino muy bueno que es la competencia profesional la última Liga la última Liga que se jugó con el formato viejo con el formato viejo que que era dos Ligas tenían dos Ligas que al mismo tiempo bueno y la FIBA le dijo esto no va el presupuesto más alto fue 900 mil dólares en la última Liga en un formato que en Japón el presupuesto es se pagan todos los impuestos o sea que ya te queda la mitad ¿no? se arma la oficina con la gente que trabaja para vender los tickets para la imagen para el management para esto todo eso es copiado y pegado de Estados Unidos copiado bueno para esta temporada que terminó antes del coronavirus ahora hay una baja ¿no? con el tema del coronavirus para esta temporada que terminó hubo cuatro equipos que tuvieron 10 millones de dólares de presupuesto el básquet de Japón en esto de la Liga y en su potencial es mejor que lo que se piensa de lejos pero ahora está pasando ahora ¿entendés? por ejemplo en la ropa nuestra dice Adkazuki Five Adkazuki quiere decir amanecer y cinco cinco jugadores y eso es el eslogan de este proyecto que ellos empezaron en el año 2017 resurgir el básquet de Japón en la fiesta de la Liga esta no terminó esta Liga se canceló del año anterior los premios son todos para la Liga ¿viste? para los jugadores de la Liga y le dieron un premio a la selección de Japón que se llamó Rompiendo Fronteras y que lo iban a dar por única vez y cuando el presidente el líder de todo este proyecto lo entregó dijo que la selección había clasificado por su propio mérito al al mundial después de 21 años y al final Japón iba a jugar igual los Juegos Olímpicos pero estaba atado que automáticamente era el lugar en los Juegos Olímpicos por eso se lo dieron un año y tres meses antes a Japón no como a Brasil tres meses antes entonces lo que dijo el presidente esto significó para nosotros dejar de estar de espalda al mundo y volver o integrarnos al mundo del basque que es lo que tenemos como objetivo con lo cual en eso van en el recontra buen camino en las formativas está más difícil la cosa el cambio que hay que provocar está más difícil porque está todo alrededor del colegio es copiado del sistema americano no probablemente después de la guerra es después del sistema americano entonces escuela universidad pero no hay la cantidad de talento de jugadores que hay en Estados Unidos y los profesores de los jugadores en muchos casos son profes de educación física no entrenadores de basque como lo de las universidades norteamericanas y la competencia tampoco entonces se necesita algo más en la próxima liga que va a empezar en octubre en noviembre cuando empiece los 18 equipos van a tener un equipo U16 por primera vez por primera vez en la historia los 18 franquicias van a tener un equipo U16 y en la temporada que sigue van a tener un U18 entonces si ya esos chicos les enseñan a jugar al basque entrenadores profesionales y entrenan con el equipo de liga porque un pibe que juega bien en Argentina en Puerto Rico en Serbia o en España tiene 16 años va con el equipo de primera en Japón espera hasta los 22 está 6 años tarde Julio gracias Julio me quiero hacer una pregunta históricamente Japón con Estados Unidos hay diferencias muy importantes y económicamente hoy hay una guerra económica en el mundo oriental China fundamentalmente compite con Estados Unidos contame por qué tanta admiración a los americanos tienen ellos la verdad que es una respuesta que no te puedo dar seriamente viste con ahora si se cortó el vino ahora si se cortó el vino se congeló ahora cada vez que pregunto yo es increíble qué mala lección estamos hablando de básquet con Efi vos querés meter cosas políticas no va por eso se corta por eso se puede Julio se puede yo de política no quiero hablar no no es así vos querés que le hagan un adakiri cuando llega a Japón no yo le pregunté por qué tanta admiración nada más bueno cabo se te cargo hasta que vuelva Julio hombre no yo honestamente tampoco sé porque si me llamó mucho la atención ahora cuando estuvimos visitando China por el mundial a pesar de esa de esa pugna económica que puede haber y que son dos mundos distintos esa admiración que hay por las cosas estadounidenses no solamente deportivas sino de cultura prácticamente de todo ¿no? Carlos el año pasado viajamos a China y los chinos tienen admiración por los por los pero desmesurada y están en guerra guerra a mí me llamó la atención en general en general todo Asia es es decir los países árabes por ejemplo olvidaste donde ah NBA no importa si fue sentado en el banco que no eso que no jugaron ni un minuto que 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 pero si jugó en la NBA ahí sí ahora si jugó la Euroliga y fue MVP de la Euroliga y no sé si será tan bueno no este jugó en la NBA te dicen cierto y esto no lo pasó nunca ¿qué hacemos ahora? bueno ¿qué hacemos? y ya le sacamos bastante el jugo lo tuvimos una hora y media hablando a Julio escuchame una cosa me parece que ya para lo que le pagamos demasiado para el cheque que le dimos ya lo que pasa que Julio es Julio fue como viste como los teléfonos públicos fue cayendo la moneda cayendo la moneda se terminó el crédito listo el teléfono poné un poco más de plata con Lefi ¿sabés que me quedó decirle que tiene un defecto muy grande? que es hincha de San Lorenzo y ahí me he pensado vos sos de huracán así que mirá qué lindo se hubiera puesto esto Dios mío bueno ¿qué haces cuando nos robamos? no, no ya está contadlo que se quede tranquilo porque a lo mejor está queriendo está queriendo entrar y tiene algún problema obviamente que lo despedimos agradeciéndole pero lamentablemente no le pudimos agradecer personalmente pero algún problema debe tener recuerdo la pausa y se ha ido a un momento claro no nos permiten nuestros sponsors hacer pausa explicar el motivo de cuál fue tu última pregunta Colefi a la más no, no Alberto para mí que vos tenés algún problema personal con Colefi parece que fue el saludo de Tigre me acaba de comentar no chicos me acaba de comentar que se le cayó el wifi así que no puede reconectarse bueno listo bueno ya está demasiado demasiado lo exprimimos mañana a las 15 entonces nos despedimos con Pablo Prigioni una despedida de lujo y lo esperamos con ansias a Pablo les recomiendo que se conecte temprano porque va a haber mucha gente vamos a abrir seguramente acá Bill Gates va a ser en Facebook Live así que mañana a las 15 compagno me disculpen pero bueno es cuervo Julio es cuervo le mandamos le mandamos aunque no esté le mandamos un saludo grande a Julio y le agradecemos el tiempo que nos dio chicos y nos vemos mañana gracias hasta mañana chau gracias a todos chau chau chau